bienvenidos suscriptores a este canal de pasión a la parrilla de nuevo muchas gracias por estar con nosotros recuerden que pueden encontrar los detalles de la receta los ingredientes aquí mismo al principio del vídeo o debajo en la descripción déjenos sus comentarios si tienen alguna duda o alguna pregunta y estaremos muy contentos de responderlos y como siempre preparar esto con mucha pasión y con mucho cariño aquí para ustedes vamos a iniciar con este vídeo una receta diferente que nos va a ayudar a darle un sabor distinto y muy característico a unas piezas de ribeye que tenemos aquí algo para salir de lo típico de las piezas o de las carnes asadas que pudiéramos normalmente están haciendo vamos a hacer aquí unas piezas de ribeye en una salsita de vinagre balsámico vamos a revolver nuestros ingredientes aquí tenemos el vinagre el aceite vamos a poner algunas hierbas pueden poner las hierbas de su preferencia aquí hay albahaca orégano yo no soy en realidad muy gustoso partícipe del tomillo y el clavo pero pues son sabores distintos y cada quien puede tener una preferencia distinta si es que tomen lo que ustedes deseen en cuanto algunas hierbas para darle aquí sabor vamos a agregar sal y pimienta o salpimentar nuestras piezas recuerden ahí pues una recomendación el 1% del peso de la pieza lo vamos a poner en sal y lo vamos a poner distinto o por separado de esta salsa de vinagre balsámico vamos a comenzar a asar nuestras piezas de ribeye aquí vamos a buscar un término medio término medio con tendencia probablemente algunas de ellas acercándose a tres cuartos y cuando ya cocinamos o asamos de un lado le dimos la vuelta estamos haciendo un proceso aquí de sellado a una temperatura alta y después para terminar de cocinar podemos bajar un poco la charola donde tenemos la brasa y vamos a empezar aquí a barnizar como hicimos todas nuestras piezas con esta salsita de vinagre balsámico mantequilla y estas esta mezcla de distintos ingredientes que preparamos previamente y una vez que las tenemos listas ya del otro lado selladas vamos a hacer lo mismo vamos a aplicar para que de ambos lados queden bien barnizadas nuestras piezas de ribeye con esta salsa de vinagre balsámico es un sabor que va a levantar el sabor de la carne el sabor de las piezas no es un sabor intenso a vinagre balsámico no es un sabor intenso mantequilla le va a agregar un toque de un sabor muy característico suave y que va a intensificar los sabores de la carne vale la pena probar esta receta y además es muy sencilla prepararla muy sencilla de hacerla ahí tenemos la pieza la dejamos entonces cocinar pues al punto deseado y estamos listos para disfrutar este delicioso platillo esperamos que les haya gustado esta receta no olviden darle suscribir aquí al vídeo para ver nuestros siguientes contenidos les agradecemos nos hayan acompañado y nos vemos para el próximo